Saludos Tecnaditos, soy José Luis de Camadoni.com, aquí estamos con la segunda parte del primer proyecto real que hacemos con nuestra pantalla HMI de Nestio. Antes de nada deciros dos cosas, en el vídeo anterior os decíamos que el proyecto que habíamos creado con el programa para la pantalla, que debías de subirlo a la pantalla. Si tenéis alguna duda de cómo se hace, os recordamos que en el segundo vídeo de esta sección que hemos creado con la pantalla de Nestium, tenemos cómo se sube el programa a la pantalla de TFT, que hay dos formas, o bien con una tarjeta microSD o bien con un cable RS-232. Ambos modelos se explican en este segundo vídeo. Dicho lo cual, también deciros que para conseguir grabar en la pantalla hemos tenido muchísimos problemas. La pantalla de Nestium, la configuración inicial viene con el brillo al tope. Entonces, ni la cámara que otros debemos utilizar, que no es de una gran calidad, es cierto, y que seguimos esperando ante la posibilidad de comprar una nueva. Estamos en ello. También es cierto que ya llevamos varios meses, por lo cual pedimos perdón. Pero es que ni siquiera los móviles de última generación eran capaces de grabar la pantalla en condiciones. Generaba tanta cantidad de luz que se veía prácticamente blanca la pantalla. Las opciones que se nos ocurrieron no funcionaban y la última opción era bajarle el brillo a la pantalla. Sabemos que se podía hacer, pero no conseguíamos hacerlo. Al final, en el foro de Nestium nos han contestado que cometíamos un error, que es que estábamos intentando generar el brillo de la pantalla desde el debugger del editor. O sea, estábamos intentando mandarle comandos desde el editor para que bajara la pantalla. Y al parecer esto no se puede hacer. Por ese motivo, hemos variado el primer programa que ya hemos creado el vídeo. Le hemos puesto que la última tecla, la de configuración, funcione. Y como veis, aquí le hemos puesto, vamos a acercarla a ver si conseguimos que se vea perfectamente. Le hemos puesto unas teclas para subir y bajar el brillo. Y fijaros que cuando le subimos el brillo, brilla tanto que casi no se ve nada. Aún se le puede subir más. Entonces, vamos a poner el brillo al mínimo, que no es la mejor forma, pero es la única forma que podemos verlo más o menos bien. Y volvemos a la pantalla del inicio. A ver si pinchamos bien. Ahí está. Bien. Esta es la pantalla que hemos creado en el primer aparte. Y ya está conectada a nuestro Arduino. Como os decíamos, íbamos a leer la presión digital con este sensor que hemos también analizado en uno de los vídeos que podéis ver en nuestro sitio de YouTube. Es el primer vídeo que publicamos. Es un sensor analógico de presión, que la salida de dicha presión es de 0,5 voltios con 0 bares y 4,5 voltios a 12 bares. El problema es que generaba tanta cantidad de ruido al compresor cuando hacíamos y apagábamos, que hemos decidido dejar el programa funcionando al 100%, pero simular la entrada en vez de utilizarla con este sensor, utilizarla con un potenciómetro. Entonces, aquí tenemos el Arduino Uno. Aquí tenemos la pantalla HMI de Nestio con el programa que generamos en el primer vídeo, en la parte 1 de este vídeo. Y el potenciómetro que simularía la entrada de tensión en el pin que originalmente iría con el sensor de presión. Como veis, voy a volver a acercar la pantalla para que se vea lo mejor posible. Como veis, si yo varío el potenciómetro, varía la señal. ¿Veis? Como, no sé si se nota, pero tiene un ligero parpadeo, eso es debido porque cada 100 milisegundos se actualiza la lectura se actualiza la lectura. Dicho lo cual, vamos a pasar a ver cómo funciona el programa dentro del Arduino para generar la comunicación con el Nestium HMI. Bien. Aquí podéis ver el programa. Este es el programa. Es muy sencillito, muy sencillito. Os lo voy a explicar paso a paso. Bien, ahora que lo habéis visto entero. Empieza el programa definiendo una variable llamada presión actual, que es el exploit. El char trama, lo que crea son un array de 30 posiciones, que lo vamos a utilizar ahora mismo en este programa, pero que serviría para recibir los datos que nos envía la pantalla ya y poder analizarlos. Esos datos que envía quedan en guardados en este array, que nosotros luego trataríamos en el programa para saber lo que queremos hacer. Hacemos lo mismo con otro string de 30, también de 30 posiciones. Creamos los dialedos para saber en qué posición estamos y creamos un string de control. Con la misma, creamos la constante. Sensor de presión, que es donde iría conectado el pin análogo que saca el sensor de presión. Y creamos una, y damos aquí también un list status, creamos un list status, perdón. Para, en caso de necesitar alguna depuración, saber si nos está funcionando bien o mal. No le vamos a dar ningún uso, solo lo teníamos ahí a la hora de depurar el programa, porque si no hiciera falta. En el setup, como veis, lo único que decimos es que el list status es salida. Y lo ponemos a nivel bajo. Arrancamos la comunicación com, la comunicación serial, y el string lo ponemos a cero. Decimos que si recibe alguna señal que vaya al aeropuerto, y con la misma, leemos la presión. Y lo enviamos a la pantalla en este. Y hacemos un retardo de cien. Bien. Vamos a ir primero a lo de la lectura de presión. Os recordamos, os recordamos que el sensor de presión daba 0,5 voltios para 0 bares, y 4,5 voltios para 12 bares. Entonces tenemos dos problemas. En primer lugar, que tenemos que eliminar el 0,5 del principio y el 0,5 del final. Porque la entrada del PIC es de 0 a 5 voltios, y no de 0,5 o 4,5. Hay varias formas de hacerlo, pero nosotros, como teníamos una resolución suficientemente buena, lo que hicimos fue decir que las cien primeras posiciones, en concreto, las 101 primeras posiciones, no les hiciéramos caso, y las cien últimas posiciones tampoco les hiciéramos caso. Con eso quedaría aproximadamente 822 pasos, que para 0,12 bares es de sobras. Luego, por otro lado, si os fijáis, en la aguja analógica, en la rueda analógica que tenemos aquí, en el sensor de presión, o sea, en la pantalla de TFT, perdón, solo va de 0,10 bares. Con lo cual, también tenemos que hacer una salida de ajustes para que solo nos mida de 0 a 10, y no de 0 a 12. Y eso es todo lo que hacemos aquí. Si os fijáis, lo que hacemos es que si la medida es menor de 101, lo dejamos de 101, o sea, nunca va a bajar de 0, y si es mayor de 220, lo dejamos en 120. Es decir, nunca va a ser mayor de 12, de 12. Con la misma, le decimos que si la medida es mayor de 784, que quede en 834. ¿Eso para qué es? Porque, como solo queremos que nos muestre como máximo 10 bares para que sea redondo la escala, también desperdiciamos los últimos 2 bares. El compresor, que era para lo que vamos a utilizar este programa, un compresor casero, nunca va a tener más de 8,5 bares. A partir de 8,5 bares ya saltaría la válvula de seguridad. Con lo cual, nunca vamos a tener 10 bares dentro del compresor. Y mucho menos 12, por eso lo limitamos a 10. Y con la misma, hacemos un ajuste para que nos salga la medida en un float y con dos decimales. Con lo cual, retornaría en un float con solo dos decimales. Después de hacer esto, en que ya teníamos la lectura, recordamos, con esto lo que acabamos de hacer es tener la lectura en formato float y con solo dos decimales. Y ahora lo que haríamos sería enviar esa información a la pantalla de TFT. Que eso lo hacemos en su programa llamado Nestio. Envío Nestio. Aquí lo que hacemos en las primeras sentencias lo que hacemos es en estas tres primeras es dividir en dos trozos lo que es el float. Por un lado, la parte entera y por otro lado, la parte decimal. Os recordamos que en la primera parte del vídeo os habíamos dicho que íbamos a tener dos campos. Uno con la parte entera y otro con el campo con la parte decimal. Y es lo que hacemos aquí en las tres primeras líneas. Luego lo que hacemos con este map es ajustar la lectura a la salida que nos interesa. Recordaros también que la escala analógica iba desde 320 puntos hasta más 220 creo que era. Y entonces aquí en las siguientes líneas lo que hacemos justamente es eso. Ajustar esos valores. Les decimos que si el valor es menor de 45 sería la medida leída más 314. ¿Esto para qué es? Recordaros que con 0 nos da aproximadamente dos bares. Y cuando tenemos 0 aquí lo que queremos es que nos marque el 0 que está en el punto que veis ahí en el 314. Por eso hacemos esto. Y si esto no es cierto o sea no es 945 lo único que hacemos es rastarle 46. Con lo cual de esta forma tendríamos la escala perfecta. El 0 estaría en el 0 y el 10 estaría en el 10. Y en las siguientes líneas lo que hacemos es enviar esa información a la pantalla de gestión. Como veis lo único que hacemos es imprimir Z0 el valor y la parte entera. Y luego esto sería para la escala Z0 sería para la escala la escala de la logica me refiero y luego la el la lectura digital sería con estas dos con N0 y con N1 N0 sería la parte entera y N1 sería la parte decimal. Recordaros que siempre después de cada que enviáis cada una de las partes en Z0.val tenéis que enviar tres tres FF seguidos que es lo que hace esa subrutina llamada FF si vamos a FF vemos que lo único que hace es enviar por el puerto serie FF 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 esto es una implementación que tiene Nestion realizada hay que hacerlo siempre si no lo haces los datos no se van a visualizar y ya está el programa luego aquí donde veis leer datos serie lo único que sería sería para si leyéramos algún tipo de dato a través de de la pantalla de Nestion que en este caso no se hace lo estábamos empezando a implementar pero no tiene uso ninguno lo único que hace es guardar toda la información que le llega desde la pantalla en un array que es el que habíamos definido al principio de todo en este programa no tiene uso posteriormente haremos programas en que si tendrán uso este programa lo dejaremos colgado en un link para que lo podáis mirar más tranquilamente y cualquier pregunta consulta o duda la podéis dejar en los comentarios del vídeo nosotros en la medida de nuestras posibilidades contestaremos todo lo que nos preguntáis sin más os vamos a volver a poner en la pantalla para que veáis como moviendo el potenciómetro se nos va a ir la aguja hasta la posición que nosotros queremos como os decía como os decía al principio con este vídeo hemos tenido muchos problemas hemos topado con este brillo tan grande de la pantalla que nos impedía grabar correctamente y reconocemos que este vídeo ha salido un poco chapucero como llevamos mucho tiempo sin publicar nada y en comentarios nos pedíais que nos hicieramos algo para enseñaros cómo se podía conectar físicamente el arduino con la pantalla de TFT lo vamos a publicar de todas formas prometemos hacer unos vídeos a partir de ahora más concienciudos y donde se vea perfectamente cómo integrar la pantalla de Nestion en arduino para que no os sigáis esperando otra semana más o otras dos por eso lo publicamos sé que este vídeo es un poco limitado y que no está libre a lo mejor de lo que esperabais pero si vale como base para que vosotros a partir de leer este tipo de información podáis mejorarla ostensiblemente y de esta forma que es como lo que interesa aquí tener una base para aprender y que vosotros mejoréis los proyectos cuanto más mejor espero que tengáis un comprensión de este de este vídeo ya seguimos diciendo que no estamos en cuenta de todo como salió pero que lo vamos a publicar de todas formas aun así esperamos que nos dais un like para porque de verdad que hemos hecho mucho esfuerzo aunque no ha salido al nivel que queríamos y nos vemos en los siguientes vídeos compañeros muchas gracias